Radio Andújar desde 1982, solera y denominación de origen. ¿Qué te parece? ¿Es o no es un buen momento, no sé, para darnos un baño de agua fresca? Nunca es tarde para dárselo, ¿eh? El momento para que sepamos, bueno, previsión meteorológica, siempre decimos. Estamos a viernes y los viernes Antonio Lomas amablemente se acerca aquí a las ondas de Radio Andújar para hacernos una previsión meteorológica de lo que nos espera de cara al fin de semana, que no es un fin de semana cualquiera, es el último de julio. Y bueno, queremos saber, no solamente de cara al fin de semana, cómo se nos va a presentar, incluido el día de hoy, sino, ¿por qué no? Lo que hacemos siempre, nos gusta echar un vistacillo a lo que ha caracterizado a los últimos días, que no hace falta que te diga lo que ha sido, pero él técnicamente nos lo dice de otra manera. Antonio, buenos días. Buenos días, Paquín. Buenos y calurosos. No sé si decirte lo de buenas noches, queda un poquillo raro decir lo de buenas noches, con las noches que estamos pasando, ¿no, Antonio? Pues sí, las temperaturas mínimas están siendo elevadas durante esta semana. Iniciábamos con 22 grados y medio el lunes y ya subían a 25 grados de mínima el martes, 23 y medio. El miércoles, el jueves, ayer la noche fue de 25 grados y medio, que se dio a las 7 y media de la mañana. Madre mía. Desde prácticamente a medianoche con temperaturas superiores a los 30 grados. Y esta madrugada, pues la mínima, o esta mañana, la mínima se ha quedado en 23 grados y medio. Las máximas, pues empezábamos la semana con 41 grados, subíamos ya el miércoles con 23 grados y medio, que ha sido la temperatura máxima de lo que llevamos de verano, y ayer con una máxima de 40 grados. Casi nada. Bueno, hemos estado en nivel naranja algunos días, ¿no? ¿Eso se va a seguir manteniendo? ¿Hay cambios? Bueno, los avisos, pues bajan tanto hoy como durante el fin de semana, bajan a amarillo todos, tanto hoy, mañana y pasado, hoy con máxima en torno a los 39 grados, y mínimas de 23. Mañana, vamos, cielo despejado, con alguna posibilidad de alguna nube de evolución en la sierra. Mañana con 39 grados y mínimas de 22, y el domingo, pues suben un poquito a 41 grados, con mínimas de 22 grados también. Lo dices así, muy suave, suben un poquito, un poquito a 41, madre mía, que no está mal esto. Lo peor yo creo que llevamos solo de las noches, ¿eh? Noches tropicales, yo qué sé, bueno, tropicales se dicen ecuatoriana, ecuatoriales, ¿cómo son esas otras noches que ya son súper, súper, súper? ¿Perdona que no te he entendido? Que digo yo que nos hablan muchas veces las palabras técnicas que se utilizan en meteorología, que hablan de noches tropicales, y luego hay otras noches que son más calurosas, que tienen otro nombre. Sí, serán las noches tórridas, que serán las que hemos vivido durante estos días. Una noche tropical, pues se considera, pues a partir de los 19 o 20 grados, pues ya se considera como noche tropical, pues esta semana, pues yo creo que más bien aquí en Andújar, pues han sido noches tórridas, pues con mínimas, como hemos dicho antes, de en torno a los 25 grados o 25 grados y medio, pues y sobre todo a las horas que se dan, que se dan en torno a las 7, 7 y media de la mañana, pues son más bien tórridas. Tórridas. Bueno, entonces más o menos ya nos has dicho, nos espera un fin de semana lleno de calor, aunque vaya a bajar a nivel amarillo, sigue siendo muy caluroso. ¿Algún cambio de cara a la semana que viene? Pues parece que el lunes volverían de nuevo a subir, ya lo vemos el domingo, que se van a 41, podrían subir el lunes a en torno a los 42, 43. Sería puntual solamente ese día, pues luego bajarían durante el resto de semana pues en torno a los 40, 41 grados. ¿Que se active otra ola de calor? Pues va a determinar a ver cuántos días la semana próxima, pues tendremos de temperatura superior a 40 grados y la mínima. Pero vamos, que no se descarta que de nuevo la próxima semana, pues se active de nuevo otra ola de calor. O sea, que vamos a estar como preparados. Por cierto, mi estación meteorológica esta que tenemos aquí en la radio estaba poniéndome nubarrones y poniéndome así como que podía haber algún chubasquillo. Por eso te decía que esta tarde, debido al calor, se puede producir alguna nubosidad de evolución, sobre todo en la sierra y alguna tormenta seca, pero se tiene que conjugar pues varias variables para que eso se dé así. Claro. Madre mía. Bueno, son las cosas propias de este tiempo, ¿no, Antonio? Sí. Que se nos olvida lo del año pasado. Hombre, del año pasado pues tenemos memoria de junio ya con calor, que este año pues no lo hemos tenido. Claro, eso es cierto. Realmente el calor, llevamos 10 días con calor, menos. Cierto, tienes razón. Oye, ¿tenemos efemérides? No tenemos efemérides. No tenemos efemérides. Bueno, pues las conservaremos o me las consigues para la semana que viene. Muy bien. Refréscate, que dice Antonio Lomas que nos espera un fin de semana de toma, pan y moja. Habrá que refrescarse, ¿no, Antonio? Hay que refrescarse, claro. Claro que sí. Pues un abrazo muy fuerte y gracias, como siempre, por la información tan valiosa que nos das, que nos sirve, eso, para estar un poquito prevenidos y saber lo que nos espera. Gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Antonio Lomas, papelería imprenta San José, ahí en los soportales, lo tenemos muy cerquita de los estudios de la radio, ¿sabes? En los soportales de la Plaza de España. Ahí está, currando, trabajando y haciendo un huequito para que no nos falte un detalle cada fin de semana. Y eso, sepamos la que nos espera.